Kylian Mbappé, como nunca lo habías visto. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo del día en este para hablar de Kylian Mbappé, que ha sido protagonista de la revista Squire de este mes, un reportaje con entrevista en la que hemos podido conocer un poquito más a fondo a Kylian Mbappé, en una entrevista, como os digo, en la que ha dejado titulares interesantes, ha hablado de Messi, de Cristiano Ronaldo, de su etapa en el Paris Saint-Germain, de lo que él entiende, de cómo funciona un vestuario por dentro en el que no hay amigos, sino compañeros, y también ha hablado un poquito del futuro. Yo entiendo que esta entrevista no es actual, que se ha hicieron hace, yo supongo, ya algún tiempo, no sé cuánto, pero sí que deja alguna pincelada de cara al futuro, definiendo, por ejemplo, la liga francesa como una liga que no es la mejor del mundo, dejando ahí pistas que a lo mejor él, en un momento dado, quiere salir de ahí para probar otras cosas, porque su sueño es ser el mejor en todo. De eso hablamos al final, y directamente, para no enrollarme mucho, me he leído la entrevista entera, me he leído el reportaje, y ahora os voy a ir colocando aquí capturas una detrás de otra, las que he ido haciendo, por si las queréis leer, y os voy a destacar lo más interesante. Así que vamos allá, porque creo que os va a interesar bastante este perfil de Mbappé, en el que vamos a conocer mucho mejor al jugador actual del PSG, que esperemos que dentro de pocos días sea jugador del Real Madrid. Aquí lo tenéis. La primera captura que he hecho, habla Mbappé sobre sí mismo, le meten un poquito de literatura al párrafo, antes de las declaraciones de Kylian Mbappé, pero me voy a centrar en lo que os he sombreado en azul. Se define a sí mismo Mbappé como un atacante moderno, que puede jugar en cualquier sitio. Él explica que los delanteros antes solían ser especialistas, había un número 9, un número 11, un número 7, pero que él, sin embargo, se considera un todoterreno. He jugado en la delantera, he jugado en la izquierda y en la derecha. Con toda humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. Ahí habla, como digo, de su rol en el terreno de juego. Dice también, he conseguido trabajar mis puntos débiles, pero sobre todo perfeccionar mis puntos fuertes, porque siempre me han dicho que es a través de tus puntos fuertes como vas a ganar. En el siguiente párrafo que os he traído, habla del Mundial, que ganó Francia, en el que Mbappé tuvo un papel destacado pese a ser muy muy joven y me he quedado con una frase, o con un trocito, como se ha dicho en la entrada, en el que Mbappé habla de la no necesidad de tener amigos dentro de un vestuario, sino que lo que hay son compañeros y hay que ir todos a una y hay un objetivo común. En esto me recuerda mucho, a nivel mentalidad, a Cristiano Ronaldo, en el sentido de que tiene la cabeza en ganar, ganar y ganar, y no le importa toda la parafernalia que rodea el mundo del fútbol. Llama la atención porque es un chico muy muy joven, pero parece tener la cabeza bien amueblada. Dice lo siguiente sobre aquel Mundial. Tuvimos la suerte de tener una plantilla joven, estábamos totalmente despreocupados, éramos solo un grupo de compañeros. Le preguntan que si un equipo de fútbol no es un grupo de amigos, y él dice, no. Igual que el panadero no se lleva bien con todos los panaderos, no tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar. Esto que puede parecer una tontería, a mí me parece bastante interesante por lo que dice Mbappé. Para ganar, es verdad que el buen rollo puede influir y demás, pero cuando se juntan buenos jugadores con una mentalidad de élite, con una mentalidad de querer ganar y sabiendo hacer bien las cosas, es también bastante más fácil llegar a esa meta. Siguiente párrafo. Aquí me ha interesado porque dice lo siguiente, ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás. Viene dado porque cuando ganó el Mundial, Mbappé se convirtió poco menos que en un héroe nacional, como dice en la revista, y él reconoce que se considera una estrella, pero, como ha dicho, que ser una estrella es un estatus, no le convierte en ser mejor persona que el resto. Y esto me ha llamado la atención por el hecho de que Mbappé, a la hora de hablar, a la hora de explicarse, a la hora de razonar, a la hora de argumentar, me parece que es una persona bastante cabal, pese a lo joven que es, que es bastante más joven que yo, y eso me parece una falta de respeto, claro. Comenta también en este que estáis viendo, si no lo estáis viendo, yo os lo cuento, el ego, el amor propio, no es solo un capricho de las estrellas, es también la voluntad de superarse, de dar lo mejor de uno mismo. Esto lo comenta porque entiende que la humildad no es suficiente y cree que los grandes futbolistas necesitan un gran ego. Con el ego también hablábamos del tema, o sea, lo comparo también con el tema de Cristiano Ronaldo, que se hablaba del ego de Cristiano Ronaldo y demás, y Mbappé entiende que el ego, como dice él, es la voluntad de superarse y de dar lo mejor de uno mismo, y que cada vez que entra al campo, él se dice a sí mismo, soy el mejor. Esto habrá gente que lo entienda como algo prepotente, y a mí me parece una lectura a nivel mental de un deportista, ya no futbolista, sino deportista de élite, que entiende que si quiere ser el mejor, tiene que pensar, antes de entrar al terreno de juego, que es el mejor. Y he dejado las tres mejores partes para el final. En una habla sobre la era Messi y Cristiano Ronaldo. Aquí he sombreado varias cosas en azul, pero os lo voy a leer en todo completo, porque me parece, como os digo, muy interesante. Dice, Messi y Ronaldo son los mejores, no soy el único que lo sabe. Se ríe. Todo el mundo lo sabe. Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, vas más allá del ego o la determinación. Es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido 10, 15 años extraordinarios. Aún así, admite lo siguiente. Siempre te comparas con los mejores de tu deporte, igual que el panadero se compara con los mejores panaderos de su entorno. ¿Quién hace el mejor croissant? ¿El mejor pan de chocolate? Entiendo aquí, porque yo de francés no entiendo, pero supongo que quiere decir eso. Veo los partidos de otros grandes jugadores para saber lo que hacen. Sé cómo hacer esto, pero ¿puede el otro hacerlo también? Creo que otros jugadores también me observan a mí. Creo que eso empuja a los futbolistas a elevar su juego. Igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi. Aquí siempre se ha comentado que era una especie de retroalimentación lo de Cristiano y Messi. Que se picaban entre ellos. Que uno conseguía 55 goles y otro buscaba hacer 60. Que era algo así como un pique muy sano. De hecho, Cristiano y Messi nunca se han llevado mal, por así decirlo. Se han tenido muchísimo respeto y yo creo que a eso se refiere Mbappé. Que también hace, como veis aquí, un repaso por el partido de la pasada temporada en el Camp Nou. Que el PSG ganó 1-4 y que a su modo de ver fue el mejor de su carrera. Dice lo siguiente. Fue el mejor partido de mi carrera porque fue completo. Ayudé a mi equipo tanto en ataque como en defensa. Y acerté en la creación y la finalización de mis jugadas. En el 1 contra 1. Gané también el 90% de mis duelos si la estadística es correcta. En todo el partido no tuve un momento en el que me sintiera apagado. Esto a mí me ha gustado no porque define al mejor partido de su carrera como uno en el que vacunó al Barcelona hasta límites obscenos. Sino porque se le ve que entiende el papel que tiene dentro del fútbol. Te habla de estadística, te habla de la creación de juegos. Sabe que aparte de los goles acertó en muchas otras facetas del juego. Y eso me parece importante porque, volviendo a lo de Cristiano Ronaldo, que lo estoy citando mucho en este vídeo. La gente hablaba de Cristiano como, no, es que es un gran goleador y ya está. Bueno, Mbappé es un tío con muchísimo gol, es un jugador, un gran goleador, si lo queremos ver así también. Pero entiende partes del juego como la generación de ocasiones, el 1 contra 1, el ataque, la defensa. O sea, es un futbolista muy completo y que mentalmente también tiene la idea muy completa, muy global de lo que es el fútbol. Y por el final, para el final he dejado esa parte en la que deja claro que Francia no es el mejor campeonato del mundo. Y también se habla un poquito del entorno, porque Mbappé no tiene representante. En este caso, os lo vuelvo a leer entero, más allá de dejaroslo aquí y tener algo sombreado en azul. Dice la revista, ¿algún día llegó a pensar que era un jugador demasiado grande para una liga como la francesa? Mbappé contesta, Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad como jugador emblemático de ayudar a que la liga crezca. Ahora bien, salir de París, esto ya no lo dice Mbappé, esto lo dice la propia revista, salir de Mbappé, de París, perdón, de Francia, es sin duda la decisión más importante a la que se enfrenta en su carrera un jugador como él. Y esa decisión se toma en el seno de su familia. Casi único en su especie para un futbolista estrella como él, Mbappé no tiene representante. Solo abogados. Y son a ellos a los que llaman los pretendientes. Son los meros intermediarios de una negociación que ha durado mucho más de lo que a ambas partes les hubiera gustado. Pero así es el fútbol actual, donde los grandes jugadores están atados por contratos multimillonarios y cláusulas en ocasiones demenciales. A sus 22 años, Killian afronta la decisión más trascendental de su carrera, pero eso no cambia en nada su idea para el futuro. ¿Cuáles son sus ambiciones profesionales? De nuevo muestra esa inocente sonrisa y dice Killian, su ambición profesional es ganarlo todo. Y aquí vuelvo al principio del párrafo, en el que dice que Francia no es el mejor campeonato del mundo. Me llama mucho la atención, ya está mi cara aquí otra vez, lo siento en el alma, me llama mucho la atención este último párrafo porque se habla abiertamente de esta decisión o posible decisión de abandonar el PSG como una decisión trascendental. Como que es algo que yo he entendido que Mbappé ya tiene asumido, que se va del PSG, que quiere aprobar otra liga. Y yo junto aquí dos cosas que para mí, leyéndolo todo junto y si sabes leer entre líneas, considero que son importantes. Quiere ser el mejor, quiere ganarlo todo y considera que la liga francesa no es la mejor del mundo. Entonces, bueno, para mí, por ejemplo, la liga española, pues seguramente no lo sea, pongo por delante la Premier, pero digamos que Killian Mbappé quiere dar un salto más, dar un paso más en su carrera y el siguiente paso parece que va a ser, ojalá, dejar la Liga, venirse al Real Madrid e intentar ser el mejor en el mejor club. Así que hasta aquí este vídeo con esta interesante entrevista, este reportaje de Mbappé en la revista Squire. Espero que os haya gustado, espero que hayáis sacado conclusiones en el sentido de esa mentalidad que tiene Mbappé, esa sabiduría, si lo queréis decir así, a nivel futbolístico, que no es un jugador que salga y busque meter goles, sino que entiende el juego, que también lo explica bien y eso, por ejemplo, a mí me llama bastante la atención. Hasta aquí este vídeo, como os digo, like, campanita y nos vemos en el siguiente.